Todos los días Elaine le lee libros en español a su pequeña Alessia. En casa más o menos libros en español tenemos de 15 a 20 libros. Para Elaine es muy importante tener libros en español para que Alessia aprenda el idioma. Considera que la lectura es la mejor forma de hacerlo. Tener y criar hijos bilingües yo creo que toma un poco más de esfuerzo porque tenemos que mantener el español que sea parte de sus vidas diarias. De acuerdo con la oficina del Censo de Estados Unidos, se estima que en Los Ángeles casi el 40% de los hogares hablan español. Es Margarita. Tomando en cuenta las cifras y conscientes de la importancia del aprendizaje del idioma y de proporcionar material para su enseñanza en hogares y escuelas, Selene y Kiara abrieron en 2015 las puertas de una librería que lleva el mismo nombre con libros exclusivamente en español. La demanda es tan grande que se están expandiendo. El ser bilingüe es un regalo y se necesitan recursos especialmente en una ciudad como Los Ángeles para fomentar el aprendizaje de otra lengua y obviamente el español. Según el periódico Los Ángeles Times, es una de las pocas librerías infantiles en español del país y la única en su tipo en Los Ángeles. La librería cuenta con una colección de aproximadamente 8000 títulos en español de Latinoamérica, España y Estados Unidos con una variedad de géneros como poesía, álbum ilustrado y novela gráfica. Uno de los libros más populares, Niños de América, escrito por Francisca Palacios. Este libro es una descripción de los países de Latinoamérica y son poemas contados a través de los ojos de los niños. La lectura en español desde temprana edad es sin duda uno de los métodos más eficaces para el aprendizaje del mismo. Otros sienten miedo. Viernes, a sus 25 años, lo habla muy bien. Desde pequeña lee libros en ese idioma y asegura que el ser bilingüe le ha abierto puertas laborales. Por ejemplo, este trabajo que tengo aquí, trabajar con la librería, que es algo increíble, es una oportunidad fantástica y no sería posible si yo no pudiera leer en español. Para Elaine es crucial contar con libros en español, ya que la lectura es básica para enseñarle también a su pequeña sus raíces y cultura. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.